El señor Flint de Ark en un minuto. Si gente, este animal es uno de los matadioses 3000. ¿Saben por qué? Porque en su cabecita tiene un gorro que lo protege de todo, ya que es el gorro de matadioses. Y básicamente el señor Flint puede matar a cualquier oponente que se le ponga enfrente, por ejemplo a ese Kukake Raptor que no le puede pegar, pero lo mataría de un golpe si se pudiera. Pero aún así, este animal, gente, es uno de los más peligrosos, ya que ha matado al Dodogoth, que bueno, no cualquiera puede matar a otro dios. Y aún así, el señor Flint tiene un buff extra cuando le das azúcar, ya que aumenta todos sus stacks al nivel por mil millones. Y básicamente, gente, este animal puede matar a todo lo que se le ponga enfrente, si él quisiera y sin nadie que lo detenga.